¿Me estás contento? ¿Cabri? 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 Sí, esto es un poco para sondear, ¿no? Para ver estos qué tal. Hola, Carlos. Como Carlos. Es más armario, ¿eh? Sí, pero de altura. Ya, ya, ya. Yo creo que mi hijo es más alto que él. Y esta jugada de cuatro, servido. O mi asesor, bueno. O sea, por el mejor altura, es por físico. Tienen más alto que él. Pues bueno, ahora con Nacho que nosotros quisite decir un hų ¿Velvu?! ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Personal! ¡Vamos! 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 Pero si Pitta y Personal tampoco pasaba nada porque lo estaba empujando. ¡Vamos! 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 Marcamos los niveles. Pues yo no he visto. Yo no he visto para nada. Por eso te digo, ahí la estaban empujando. O aquí la ve. Es un cuerpo contraposición y ya está. Ha habido por el balón sin más. ¡Vamos! 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 Va a tener que meter un poquito. Es difícil salir. Sí. Personal. A ver. Es que... ... ... No lo he visto. Están dejando jugar. Vamos a ver. Bien, Nacho. Bien. Ha sabido castigar bien el pasillo que les hemos dejado también, es el limpio. Personal, personal del 33, personal del 33. Ya, 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 pero le ha pegado un abrazo gorilero. ¡Bien, Sergio, bien! Hemos empezado a desorientar. Tienes que hacerlas con más potencia. Sí, porque ellos han entrado... Nacho, por ejemplo, que tiene bastante fuerza al penetrar y ha fallado. Es de dos, ¿no? Sí, no de tres. O de dos, o de dos. Sí, 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 sí. Ya, a Nacho le estaban dando ahí. Ahí postea, postea. ¡Buenos, Nacho! Con ocho va conmigo. No tiene cuerpo. ¡Buenos, Nacho! ¡Buenos, Nacho! ¡Buenos, Nacho! ¡Buenos, Nacho! ¡Buenos, Nacho! Se ha equivocado ahí, pero la ha tirado Javi. Sí, la ha tirado Javi. A mí me ha dado la insensación de que era Javi. No, no, la ha tirado Javi... ... y se lo ha dado el replay. ¡Buenos, Nacho! ¡Buenos, Nacho! Mira, si le están dando a Nacho. ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos! Mano, 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 mano! ¿Qué minuto? 5'32, Luis por Carlos y Jordi por Sergio, pero el juego subterráneo está siendo muy intenso y creo que en eso la Kinet sabe más que nosotros, mucha mano ahí bajo que nos dificulta el elevarnos. Lo que pasa que ahora es más tiro, para que no sea todo meditación. O Jordi y Luis te pueden meter. Vale, vale, vale. Tu voto es de tu hijo. No te permiten espacio. No, parece que ese rebote tiene que ir Jordi. Vale, vale. Vale, y para ahí ves, es que... ¡Luis con fuerza! Sí, pero la picardía. Este partido va a ser difícil porque tiene mucha más picardía que nosotros. Sí, pero hay más alta con Brandito, coño. ¡Buena! Vale, otra vez, va. ¡Vale! ¡Personal, personal! ¡Eso es personal! No puede ser solo gorro eso. No puede ser solo gorro. Eso no puede ser solo gorro, coño. Cuando hay una invasión total del espacio del otro. Luis tiene que penetrar ahí. No me ha entrado miedo por la anterior y a la segunda no lo hace. Mira, mira, mira. Mira qué penetración tiene ese hijo. Sí, sí, sí. Ha entrado Cayo. ¿Los ha rotado? Cayo por el 3. Del minuto 4-14. Ahí, hay que entrar con fuerza y poner chasuris. ¡Tira, tira, tira! Vamos a ver, el nivel de juego puesto a una intensidad máxima por parte de ellos. A nivel de mucho contacto. ¡Dobles, dobles, dobles! ¡Dobles! La coge ahí. Sí. Sí, porque no la ha dejado que volviera a su sitio, pero bueno. A ver... No sabemos qué hacer para entrar. ¡Solta! ¡Bien! ¡Solta! 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 Ha picado algo, que hasta ahora no lo estaba haciendo. Empezamos el superружamiento. ¡Bien! 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 Estás dejando barrigazos, caderazos, y pita ese riesgo! ¡Bien! ¡Buena Callo! ¡Bien! ¡Para Blas no paló! ¡Hostias, cómo entran! Se quería llevar el brazo de recuerdo ¿Lo veis? Ahí se ha equivocado ¡Rebote! ¡Pasos! ¡Pasos, tío! ¡Has hecho pasos! ¡Han movido todo los pies! ¡Sin salir de ahí! ¡Venga, por favor! ¡Mira, mira! ¡Tiene el pasillo! ¡No, no, no! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por Dios! ¡Empezamos! ¡A Jordi, no! ¡A Jordi! ¡A cero! ¡A cero! ¡A Cayo! ¡Vale! ¡Y sale el once por Jorge! ¡Oy, oy, oy! ¡Eso! 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 ¡Amenaza! ¡Dale! ¡El Luisito! ¡Amenaza! ¡Vale! Bueno, pues, esto es lo que hay. ¡Gol! Canasta de dos del veinte. Estamos muy perdidos y luego una vez más volvemos. Nosotros que somos los que no pegamos tenemos ya cinco personales. Ya tenemos más de cuatro personales. Ellos no tienen culpa. Esto no hay quien lo entienda. ¿No ha tirado el tiro libre? No, no ha tirado. Ahora, vaya. A ver. ¿Qué pasa? Es que no entiendo yo porque está Brian ahí al revuelto y no me hizo. Para correr contra este contrato que no. No hay que ir. ¡Vale! 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 Tres segundos. ¡Gracias! ¡Ah, en realidad, no! ¡Jorelo! ¡Jorelo! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! ¡Ahora, bien! ¡Espinas! ¡Espinas! ¡Ple falta! ¡Espinas! ¡Ple falta! No, tío, se me gusta. Hostia, no, hombre. Están dormidos, joder. Primer tiempo bastante dormido. No es que nos venda bien, porque en esta categoría nos vamos a encontrar equipos que nos defiendan así. Sí, ya, pero que hay que saber jugar, hay que saber penetrar con el empujón. Sí, sí. Ahí no te gusta este. Muy bien. No lo veo. Muy bien. Qué neta. Paso. Vamos a ver. Un par de pasos. Sí, pero hay que abrirles a ellos también, porque no te digo que hay. No, porque si no ya sabes lo que van a hacer, es estar pendiente de ti. Sí. Oh, eso no estaba en lío. Vale, 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 vale. Y técnica al otro. Y técnica al otro. Bueno, bien. Pues sí, ¿por qué no avisan tan bien al nuestro? Al final, en esa entrada la han dado siete veces. Pues no lo entiendo. Que a uno se le avise y al otro no, no lo entiendo. Venga, dirigimos el partido. Ahora la otra técnica, sí, la otra técnica. ¿Ah, no hay técnica? No, no, al otro ha sido aviso. Es que hay diferencia. Nosotros somos maristas y es un alquiler. Pues me parece muy fuerte. Sí, sí, bueno, pero es lo que hay. Es lo que hay. Criterio arbitral. Si a uno se avisa y a otro no, pues ya hay discriminación arbitral. Venga, vale. Bueno, Brian. Palo, 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 hombre, palo. Sí, la pitan, ¿eh? Porque tampoco nos han pitan muchas. Sí, la pitan una hora tarde. Bueno, pues Brian creo que ya lleva dos, ¿eh? La técnica y demás. Que se cuide. ¡Bien, Luis, bien! ¡Eh, que ha tocado! ¡Eh, que ha tocado, Aro! ¡Eh, que ha tocado, Aro! ¡Eh, que ha tocado, Aro! Pero, 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 pero... No lo sé, no me he fijado. No me he fijado. ¡No me he fijado. ¡Eh, que ha tocado! ¡km w resurrection no me he fijado. No me he fijado. ¡Sí! No. Hablo, Es que, es que, eso es lo que me fastidia, que encima lo que pone es la técnica de Luis A ver, a ver si conseguimos abrir la muralla, si nos entra el tiro... No, no, estamos ahí, estamos ahí, pero... Y personal, y personal que no pitan. Es que, es que, estamos como siempre, coño, es que... ¡Oh! La línea de fondo... No saben defender el miedo. Nocho. Nocho, ¿qué haces? Pues que, no se crean espacios tampoco, ¿eh? Tampoco se crean espacios, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Es personal, coño. Es que se monta caballo, tío. Tío, es que no podías atacar un rebote así, comiéndote todos los espacios de la gente que tiene la posición adquirida. Tienen derecho de pernada, tienen derecho de pernada estos. Hay que ir, no piten esa personal. Sí, es un empujón. ¡Claro, tío! Es que saltas por la espalda, coño. Solo falta que ya le comas la oreja. Tío, tío. Tío. Cuidado. ¡Ah, no! Tío, 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 tío! Tío, tío. Tío. ¡Tío! Mira, 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 mira el 8, 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 claro, coño, que tiene derecho a moverse, joder, es que, es que, es que, hombre, coño, tiene derecho a moverse, mala, venga, míralo, 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 hombre, claro. ¡Fuera! Vale, 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 si la pita es canasta. Vale, 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 como te van sacando de Kizia, es decir, tú vas moviéndote en balón muerto, te vas moviéndote, te van bloqueando, claro. ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Ala! ¡Regalos! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Para allí, no! No, Nacho no, ya estás abujando. ¡Charlie! Anda, anda, pero tío, cerrar un rebote, coño. Somos unas hermanitas de la caridad, joder. Perdemos rebote, con mucha corta rebote también. ¡No, no, no! Está saliendo, ya está saliendo. ¡Cuidado, mamá! Sí, no. ¡No! ¡Iba adentro, joder! ¡Iba adentro! ¡Joder! ¡Pasos! 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 Creo que ha hecho tres pasos Porque después ha hecho así en el segundo paso Ya antes Ya antes habían hecho... ¡Ahí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Muy bien Callo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡A ocho va! ¡Muy bien Callo! ¡Muy bien Callo! ¡Vale! ¡Ahí sí! ¡Muy bien Callo! Cada vez que hacen la parada mueven el pie de pivote para sacar ventaja Y no se pitan los palos ¡Ahí dentro! ¡Ahí dentro! ¡Ay qué pena! ¡Bien! ¡Bien! ¡A palo! ¡Ay! ¡Bien! 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 Casi te lo matan, ¿eh? Lo tienes que llevar a tu cita. Ah, él es un poco numerero, él es un poco exageradito. ¡Hombre! El ataque lo digo más fallón. Pero porque le falta eso, el saber meter... Bueno, va. A seis, va. ¡Venga, defensa! ¡Venga! ¡Bien, bien! Vale, se les ha acabado hecho yo esto en el triple, a ver. Venga, a ver si nosotros... Un par de triplitos ahora. Un triplito ahora. Un triplito ahora para crear caos. Luis, muérete un poco para recibirla. Cuidado. ¡Bien, entra! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Tres tiros! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios, macho! ¡Por Dios, macho! ¡Vaya tela! ¿De dónde sacas tú eso? ¡Vaya tela! ¡Joder, tío! ¡Vaya tela! ¡Pero por Dios! ¡Vaya tela! ¡Pero por Dios! ¡Nado! ¿Qué coño de baloncesto has visto? ¡Joder, macho! En pleno salto, hay contacto y se cae. ¡Y tú dices que se ha tirado! ¡No te lo crees ni loco, coño! ¡Ni loco te lo crees! ¡Joder! ¡Que estas cosas desquician! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga! ¡Estas cosas desquician, macho! ¡Estas cosas desquician! ¡Desquician! ¡Desquician! ¡Eso es que no ha jugado a baloncesto en su puñetera vida! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Desquician! 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 ¡Estos desequilibrios desquician! ¡Estos desequilibrios desquician! ¡Vamos! ¡Y ni siquiera avisarla! ¡Es que ni siquiera avisarla! ¡No, no, no! ¡Es que ni siquiera avisar! ¡No le pita flopping! ¡No, no, no! ¡Pero es que coño! ¡Que flopping ni de leche! ¡Desquiciante! 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 ¿Por qué lucha? ¡Tiu! ¿Lucha porqué? ¡Vale! Lucha va bien. ¡Con fuerza! Pues que ha pitado lucha y no sé por qué, porque ha pitado técnica rápidamente, el balón no habrá salido y toma decisiones. Estábamos a seis, ya estamos a nueve, ya no había diez, venga, vale. Ya estamos a diez, venga, es que es absurdo, es absurdo el criterio arbitral, vale, personal, 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 coño, joder tío, es que le pitan la segunda tío, es que pitan la segunda, hay dos al precio de uno, esto es dos al precio de uno, promociones Carrefour. ¡Venga! 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 Bien, Caño, bien, bien jugado. ¿Cuánto ha quedado? ¿221? El partido también más, es que el criterio arbitral más absurdo, coño. Tiene un estúpido concepto de la disciplina Pero por Dios Pero por Dios Pero por Dios, macho Que estás desquiciando al jugador Que estás desquiciando al jugador Venga Pero esto que es, macho Esto que es Para que falle Vale, para que falle Estaba claro Estaba claro Qué estúpido criterio de disciplina, macho Bueno, ahí ha pasado de todo Palo Ahora no hay palo tampoco No, que se tira Es que se tira Personal Ya Vale Uy, menos mal Ya se han desquiciado Ya es un arbitraje Absurdo Hasta final, con fuerza Estamos fallando mucho Tiro libre Pues no Pues no, tío No puede rectificar No puede rectificar esta entrada Tío Cuando un jugador Cuando un jugador Ha tomado ya la decisión de la entrada Nadie puede meterse en medio Bueno Bien Bien Vale Otra vez a seis Venga, que va a venir una técnica ahora también Va Que nos acercamos peligrosamente Que nos acercamos peligrosamente ¡Hola! ¡Bien! 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 Partido extraño, eh Luis, buscando el tiro ¡Bien! 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 Y antideportiva, quizás, ¿no? Porque yo creo que es zancadilla, eh Yo creo que es una zancadilla Como una casa Adentro, Nacho Va A cuatro, va A ver Con todo a cuatro ¡Espera! 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 Mira, mira ¡Espera! Mira, mira Mira, mira, mira. ¡Le mete la pierna! ¡Le mete la pierna! ¡Míralo! ¡Míralo! El gato está musando. No hay recursos y entonces estamos tomando decisiones. ¡Míralo! ¡Ciérralo ahí! ¡Míralo! 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 ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Míralo! 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 ¡Vamos bien! De cáncer. ¿Cómo podemos perder ese remote? Mira, es nuestro. ¡Y elLacho, bien! ¡Palo! 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 ¡Pero ahí! ¡Ostras, macho! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vaya bofetada! ¡Aguanta, Carlos! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Carlos! ¡Palo! ¡Suscríbete! Pero te la da... Pero, pero, tío, le cae el balón en sus manos. Se ha pitao. ¡Gato, gato, gato! Pero no pita nada. Se está admitiendo. Pero vamos a ver. Coño, pasa de historias, ostras. Pasa de historias. Es querer buscarle las cosillas al gato. ¡Bien, Raya, bien! ¡Colo! ¡Fuerza ahí! ¡Fuerza ahí! ¡Fuerza ahí! ¡Fuerza, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Arriba! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Venga Luis, por favor! Pero sí. Sí, claro. Pero, pero, pero se le tiran encima. ¿Y tiene un cilindro? ¿O no tiene un cilindro para poder moverse? ¿No tiene un cilindro? O sea, que no puede moverse Se le tiran encima Vaya tela ¿Es la tercera? Pues creo que sí, sí Es absurdo Es un criterio arbitral Partido Partido para enmarcar ¿Cómo 14? ¿14 por qué? No puede ser 14 Pero Ryan es muy bueno ¡No! ¡Pero no cogemos el rebote! ¡Pero el partido está siendo muy raro! ¡Pero el partido está siendo muy raro! ¡Muy raro! ¡Bonita, Sergio! ¡Bonita! ¡Venga, uno arriba! ¡Muy bonita! ¡Venga, uno arriba! 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 ¡Tendríamos que defender un poquillo mejor! En defensa, bueno, a... Cali otro que deja pasar para mi ser lento. ¡Venga! 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 Claro. Buenas Nacho, buenas. Uno a uno, puro y duro, uno contra uno puro y duro. Bien. Es que mira Kalio tiene que poner el brazo por delante. Ya está bien. Vale, muy fácil. No estamos defendiendo. Una pena, en defensa es una pena, Mira, que todo el trabajo que estamos haciendo en ataque bien, que no le estamos sacando el beneficio a... Mira, 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 mira. Aquí nada, nada. Todo mal. Es que es que te ganan el revoque. Hay que defender más. Bien, Sergio, bien. Menudo bus. Hay que tener difícil de anotar con este juego, es Carlos París. Bueno, ahí tenía el triple con Uraza. Ahí sí. Es un partido sin control, un poco raro. Ahí llega a estar de... ¿Qué? ¿Qué hará? ¿Qué? Técnica, venga. Vale. Venga, tío, por favor. Vale, coño, vale, tío. Hostia. Por favor. Ostras, macho. Qué recital. La cuarta técnica, la cuarta que pican hoy. Mucha técnica no es más disciplina, tío. No tienes otra opción. Por favor. Vaya tela. Qué ganas. Qué ganas. Qué ganas. Qué ganas. Qué ganas, coño. Qué ganas. Qué ganas de complicarse la vida, tío. Qué mal concepto de la autoridad. Qué mal concepto de la autoridad, macho. Intentar controlar un partido a golpe de técnicas habla mal de los árbitros. Venga, ya estamos a menos de... Qué ganas. Es un monólogo, eh. Llego, tiro, llego, tiro. Llego, tiro. Bueno ¡Palo! ¡Palo, tío! ¡Palo! ¡Baja el brazo! ¡Baja el brazo! ¡Baja el brazo! ¿Y ahora? ¡Ahora sí! Sabemos que bajar el brazo es personal Pero depende en qué zona ¡La puta madre, che! ¿Por qué se pita así? Puñetero criterio arbitral ¿Otra vez no? ¡Baja! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Wow! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien, bien! ¡Palo! ¡Palo! ¡Las bofetadas se oyen, tío! ¡Bien! 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 Sí, sí, pero en rebotes, no en tiro. No en tiro. ¡Bien! 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 ¿De qué ha sido el tapón? El 33, el 33, el... ¿Este? Sánchez, Sánchez. ¿Seguro que ha sido de Sancho? Sí, 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 venía por atrás. ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡Ay, ahí! ¡Despiste! ¡Despiste! Es Jordi el que falla ahí en defensa. ¡Personal, personal, personal! Estarían jugando fuera. ¡Bien, arriba! ¡Palo! 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 ¡Palo, macho! ¡Palo, tío! ¡Pita! ¡Ay, palo! ¡Ay! Sí, 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 sí. Se quedan ahí esperando el suyo. En el que de defender la zona y luego ya cogerse al suyo. No esperarse de defender el suyo. ¡Aplausos! ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! 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 ¡Sí, sí! ¡Ay, ma' paبي! ¡Il Kaño! 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 ¡Hale, para mí hace demasiado acelerado! Muy bien... ¡Palo! Bueno, casi es la misma... A ver, este a cincuenta y cinco. A cincuenta. A ver, mira, comiéndole la oreja al árbitro. Venga, va. Venga. ¡Venga, Sánchez! ¡Para, para, 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 para! Cuánta energía, cuánta energía. Descontrolada, vamos. ¡Venga, Sánchez! ¡Ah, bien! ¡Vale, ostras! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 R de triples ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡ lo ha atropellao! ¡Lucha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye! ¡Vale! ¡No tío! ¡No vamos esas cosas! Pero ¿dónde estamos? ¡Wow! ¡Lucha! 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 ¡No! ¡Vente este hombre que tenías pasillo! ¡Que coño! ¡Arriba! ¡Palo! ¡Palo! ¡Oh tío! ¡Tiá! macho... están pasando de todo ahora! ¿eh? Podríamos hablar de antideportiva Jugador de cara a canasta El defensor se despreocupa del balón Va por detrás Y jancadilla al jugador Si eso no es antideportiva Pues no es De dos, de dos ¿De dos, no? De dos Dos, dos ¡De bote! ¡Aguántale! ¡De pie! ¡Ataque! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! Vale, vale, que no hay personales ahí En este cuarto no se pitan personales ¡Va! ¡Mira! ¡Mira la esquina, Nacho! ¡De cara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Luchao! ¡Vaya tela! ¡Cóño, cómo estamos vecinos! ¡Vale, vale, eh! ¡Hala, da igual! ¡Hacamos todos! ¡Mira Luis a la esquina! La defensa, esta defensa, ahí defiende. ¡Puta madre! ¡A ver, que no te piten técnicas, Javi! ¡Vale! ¡Para, para el juego! ¡No, no! ¡Ahí, eh! ¡Palo! ¡Palo! ¡Vean! ¡Ves! ¡Vean ! ¡Vean ! ¡A ver esta defensa! ¡De defensa! ¡A ver, muy estático ahí! ¡No! ¡Hostia! ¡Cuidado ahí, ahí la defensa, la defensa, la defensa! ¡Vale, rebote, vale, vale, vale! ¡Que corra el crono! ¡Que corra el crono! ¡Hostia, que esto puede ser verdad! ¡Protesión larga! ¡Protesión larga! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡No! 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 No, ya joder Espérate, porque tendría que coger el reloj Vale, va, hay que meter esta y estamos más cerca de la victoria No perderla No ¡Bien! ¡Bien, Brian! ¿Ha tirado uno? No ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Coge! ¡Palo! 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 ¡Bien! ¡Esta defensa! ¡Cerradito! ¡Si que no entre! Ni triple, ni nada ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Contraataque! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy ahí, si! ¡Bien! ¡Atentos! ¡Ven! ¡Muye! ¡Ay, ay! ¡Oye! ¡Vale! ¡Bota! ¡Vale! ¡Dentro Jordi! ¡Dentro! ¡Dentro Jordi! ¡Dentro! ¡No! ¡Jordi! ¡No! ¡No la pierna pique! ¡Sí! Va pasasos!!! substitutiones ¡Vale! ¡Nuestra! ¡Nuestras manos! y atentos bien 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 No va, no va Palo, palo Está adentro Está adentro que tú sabes meternas Vaya Bien No hagáis personales Se acabó Pues a mí Porque Luis ha tirado tres veces tiros libres Ha metido, ha fallado uno No sé, luego cuando llegue al partido lo verificas Igual es que postre un punto De más a alguien